Bienvenidos a 6Gamers ¡Holi! Bienvenidos sean todos ustedes a las series de play conmigo, a Banshee y ya les voy a decir un poquito más, aunque ya ustedes deben saber, vale, ya esta presentación, en todos los episodios... Así es la historia hasta ahora. El jinete cabalgó, halló un templo y al girar una llave despertó al gigante de su sueño. Los hacedores me necesitan. Barabó el custodio. ¡Hola! Ya no me emocionas tanto. Uy, aquí me encanta. En serio, no sé. Me encanta este personaje. A ver, ¿habíamos quedado en qué? En que Polvo es un traidor, ¿verdad? Es que tenemos que volver. En eso habíamos quedado. ¡Uy! ¡Uy! Yo quisiera poder aguantar la respiración como él. En serio. Y vamos, sube. ¡Ni... 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 ¿Recuerdo? ¡Ni... 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 A ver! Hay que ir para allá No tengo nada para volar Quisiera poder volar Por Londres ¿Será que me dejo caer aquí de donde ya? ¿No me matará aquella caída? Vamos a ver Bueno, este... Este no era el plan Por aquí debe haber algo Uy, me asusté, me asusté, me asusté Y sé que... Oh ¿Qué es esto? Bueno, esto valió la pena Miren Como la lógica del juego es tan buena Nosotros no entramos por allí ¿Saben? Somos muy gordos Hasta de pie entras O sea, por Dios Por muerte Vamos a ir rapidito Rapidito, rapidito Rapidito, rapidito ¿Hacia dónde vamos rapidito? Hacia allá Rapidito No perdamos tiempo Y subimos Me gustaría... Sí Sé que él sube bastante rápido Pero me gustaría que pudiese subir aún más rápido No sé Siento que eso nos... Nos ayudaría a perder menos tiempo Porque sí ¿Se imaginan? Como que saltara No sé Corriera más rápido Creo que si no lo obtengo más adelante Eso de correr así más rápido Desde aquí podría caer Así que... Uy, casi Ajá, ¿y ahora qué hago? Lo primero ¿Por qué me sigues? Ajá, hay que agarrar esas cosas ¿Y adónde? Porque... Si... Si fuesen para explotar eso Yo no hubiese podido entrar allá Y ya... Eso fue para abrir esta puerta ¿Para qué me da la opción? ¿Qué está pasando? El control está vibrando Porque el control vibra aquí Bueno, aquí vibro Yo no estoy loca ¿Por el agua tal vez? ¿Hay algo que indica que... Que es por acá? O en el mapa... Ah, no, lo que está en el mapa Es el gordito, ¿verdad? A Londres Vamos a subir, a ver Ok, yo creo que de arriba venimos No me acuerdo Miren, miren, miren Aquí hay algo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos a intentar Vamos a intentar No voy a abrir la cabeza, ¿vale? Chicos, tengo una idea Pero Creo que no me va a gustar ¡Venga! Una agarradita nalga Me va a salir el Harim Voy a tener emociones muy fuertes Sí Voy a tener emociones Voy a tener emociones muy fuertes Pequeño, gran amigo Tú no, cachorro Te amo I love you Aún llevaré la parte de ti más importante conmigo No, no Me dolió No, en serio Qué casualidad Yo la podía arrastrar No, no, está La bola es mi mejor amigo Un escarabajito Y aquí vemos A muerte Haciendo papel de escarabajo Para hacer el acto reproductor El acto para aparearse con la hembra ¿Quién es la hembra? Bueno, vamos a suponer que cachorro Porque No sé No voy a esperar que muerte sea la hembra Ok, sube 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 No, no, no Su... Ah, no Olvídenlo Olvídenlo No, no Ustedes no vieron nada Ustedes fueron igual de ciegos que yo, por favor Gordito, tú no puedes hacer eso De hecho Sí podría Porque si él pudiese Él es más grande Él debe tener O sea, lo que son brazos y Piernas un poquito más largas Así que Debería Poder poner Un pie En cada pared Y se impulsaría con las manos Debería tener Así que Bueno Yo antes de pequeña Solía Subir paredes así Paredes un poco estrechas Me sentía Tipo Spiderman Porque tocaba el techo O sea, imagínense una niña Como de 6 7 años Subiendo 2 metros de pared Mío Bien Bien ¿Qué? Aquí lo girete Me encarga Tenemos un buen uso A esta mierda ¿Qué? Diría que te la sumaras Aquí tenemos los restos Los restos, los restos de Freddy Este era Freddy, no se confundan Bobby está en otro lado Si eres Skyman Van acá, aquí la salvaje soy yo Ah, está el otro Ya Esperando El otro se fue para allá y que no Vamos Se desintegra En serio El día que tengas hambre No me busques Porque ya que polvo es solo Pues aliméntese solo, ¿yo? ¿Por dónde? ¿Era hacia acá? ¿O era hacia allá? Yo creo que era hacia acá Porque hacia allá es donde lanzábamos el brazo de nuestro amigo Dispunto a mí ¿Tienes hambre, verdad? ¿Te quedaste cerca? Interesado Cochín interés No me hables Hala con mi mano Elías Tá Elías Vamos No me hables ¿Dónde? ¿Hacia Londres? Veamos Bueno, si él no se mueve a ningún lado Es porque por acá no era ¿Será que me impulsa también? Disculpen, disculpen Ustedes no vieron nada Monito soy Vamos a hacer monitos Ya te estoy escuchando Voy a poner la mega música Y hizo unos pinches Insectos ¿Para qué me dan Oportunidad de moniarme por allá Si puedo subirme por acá O sea, comodidad Obviamente voy a irme por acá Creo que es para acá Porque creo que hay que buscar Abrirle la puerta al gigante Bueno, gigante Yo le digo A cachorro Sí Hola, guau guau Y ahora hay que irnos nosotros Por el otro lado Porque él no se va a dignar A dejar eso en el suelo Y aguantarnos la puerta No puede pensar en él 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 Otra hombrera. Si te vienes con el chiste de que destruía uno como tú, no les creo. No me dejes salir. Cállate, Vale. Yo no soy una piedra, yo soy amor. Yo no soy una piedra, yo soy amor. Se imaginan que me hubiese lanzado más. Y me hubiese quedado clavada allí. ¿A quién le hablan? Venga che, vamos a hacer cataplum y kaboom. ¿Cuál es cataplum? Cataplum. Y chupiflum. Chupiflum. Es la última piedra. En serio, me encantaría que esto tuviese algo así como nitro, así todo. Aquí creo que vamos a pelear con alguien. Lo presiento. Y si me dan la oportunidad de pelear con alguien teniendo a mi mejor amigo, yo no me voy a molestar. En serio. Créanme que no me voy a molestar en lo absurdo. No sé por qué tengo que destruirlo todo. O capaz no tengo que destruir nada de esto, ¿no? O capaz no destruir lo que realmente debía destruir, pero... Pero yo estoy en serio. Y así. Y así seguiré. Nunca cambiaré guía a guía. Oh, no puedo subirla más. Bueno, supongo que mientras más lejos. Pam, 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 pam. La de allá va a ser imposible. Yo quiero destruirlas todas. Déjenme. Aunque yo sé que las de arriba no voy a poder así bien... Uy. Yo sé que voy a poder aún sin ver. Hmm. Hmm. No sé qué dejar agarrar. Esta sí. No sé qué dejar agarrar. Vale, está bien. Voy a agarrar aquella porque aquella es más bonita. Yo les dije que aquella era más bonita. Vamo, mejor amigo. ¡Oh! Vale. Vale, estoy ahí. La ari, la ari, la ari, la... Ui. Chicos, de tanto jugar a Ori Llegó un momento en el que yo iba a decir ¡Pubas! ¡Soy un bonito! Hacia abajo Muera, así Ay, no, miren, yo no puedo hacer estas cosas sin morirme aunque sea una vez Déjenme Yo tengo que ir con mi toque No sería un gameplay digno de mí Agárrame Agárrame que ya voy Agárrame Agárrame No me agarren porque ya no hay nada ¿Y yo qué vengo a hacer aquí? Ah, ya, ya, olvídelo, no dije nada Esta fue fácil Eso mismo digo yo Y esta está como amarilla y toda Está corrupta La venganza de Freddy Freddy eres tú Nooo, yo te amo Freddy No me, no les creas Uy Uy Vamos Freddy Yo te amé Cuando yo había dicho que quería pelear con mi mejor amigo no me refería a esto ¿Sabes qué? Lo mereces Eres un guerrero digno En serio Eres digno de pelear Ay, 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 ay Dame vida Ya va, ya va Freddy Tienes el periódico Freddy ¿Qué te pasó? ¿Cómo era? Ok También eres digno de que use una bota Déjate llevar por la pasión y lujuria de muerte y abachi Siento que no le quito nada No, no, no Uy Uy Freddy Yo te amé Ah, imposible Ya va No puedo Y porque la lanzas así Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmarlo Es un arma pesada Así que Esto Carajo ¿Cómo era que me deshacía de estas cosas? Ah Aquí está Así que Dame Ahora sí me dan la información Imposible No puedo Llevame, gordi Y para qué te devolviste O sea El chisme Si eres chismoso, gordi Ay, gordi Si eres chismoso Por dónde era la cosa Porque Si era por aquí Estaba la red En serio Poderme pelear con mi mejor amigo Eso es la 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 venganza de Freddy Ahora que lo pienso La venganza de Freddy En mi sueño Y ahora ¿Dónde era? Para allá Creo No era aquí mismo Está el coso Pero ya Esa piedra sigue siendo Debes colgar la piedra En el guardián Hemos visto su obra Como amarilla La corrupción emana de ahí Los otros dos corazones De piedra Eran puros Espero que su resplandor Purifique el tercero Tal vez Pero no El mayor riesgo Es no hacer nada Por un momento Pensé que él Se estaba poniendo Que lo hubiese Puesto a ser un brazo El papá es Freddy Lo hubiese puesto a ser un brazo Lo hubiese puesto a ser un brazo Lo hubiese puesto a ser un brazo Entonces Lo vamos a dejar aquí Porque Ya lo despertamos Así que Comenten que les parece Que me pongan a pelear con Freddy En serio estoy herida Estoy lastimada Sentimentalmente En serio me sentí mal Sonara tonto y todo Pero yo les agarro cariñitos A esos cositos A esos No sé Son bonitos Recuerden Estar pendiente Pasar por nuestras redes sociales Perdón Las cuales están en la cajita de descripción De todos los videos Estar pendiente del canal Lo que son los noticieros Las series let's play Los random La zona top Y obviamente Los triple A Claro ¿Qué más? Darle like Comentar Suscribirse Compartir Compartan Comenten Por favor Díganme Que les parece La venganza de Freddy Abachi se despide Muy lastimada Chai Chau Chau